Toda la vida Todas las historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para perder mi propia luz Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar esa aventura Que me libero de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Para tratar de acercarte Indudablemente sentidos Con un individuo demorado Desmanejado Aburrido Descubriendo puertas escondidas Descubriendo puertas escondidas Dentro de tus heridas Escrevido Descubriendo puertas escondidas Rescubriendo puertas escondidas Que se descanse Deberto Descubriendo puertas escondidas Descubriendo puertas escondidas åtta Oceano Escrevido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!